Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¿Cómo va a ser entre tú y yo? Si solo con mis manos separar el reloj La visión no se invade la playa de la habitación Entre tú y yo, si solo con ver el pasar Tus ojos no metían, me vas a borrar Tus labios pasaron, ya no te dan, me creen que el mío Entre tú y yo, se llaman el reloj ¡Muchísimas gracias!